Más de 30 asociaciones culturales, deportivas y sociales pasarán por el Ayuntamiento de Calamocha para la firma de los convenios anuales. En las últimas jornadas, 11 han sido las agrupaciones que ya han rubricado su convenio. El importe total asciende a 12.530 euros con el objetivo de dar continuidad al regreso de las actividades de las agrupaciones. Esta disciplina sobre las dos ruedas cuenta con el club BMX Calamocha que ha recibido 2.000 euros. De los chicos, luego también hacemos una carrera que es del Campeonato de Aragón, de BMX. Vamos a hacer bastantes cositas de formación, un plan de primeros auxilios para los niños, de arreglar bicicletas. Otros clubes deportivos que pasaban en la jornada de firma de las colaboraciones municipales fueron el club ciclista, al que le llegaban 3.000 euros, el ride trail con 600 euros de ayuda o el 4x4 con 1.200 euros. Nosotros nos pilló la pandemia en el 19 y nos quedamos con nada de dinero. Y va todo para la jamón bike. Este año ha sido uno de transición y de inicio impulso de cara a retomar otra vez la prueba. Hacemos diferentes actividades como la limpieza del monte, también vamos a diferentes carreras nacionales, incluso este año internacionales, y sobre todo para este tema de organizar la carrera del trail. Para seguir haciendo nuestras actividades, primero agradecer al Ayuntamiento por esta colaboración con nosotros, que es un detalle importante, y lo usaremos para seguir colaborando. Y siempre estamos a disposición del Ayuntamiento para lo que haga falta. Además de las actividades deportivas, la cultura es otro de los pilares del consistorio. Continuamente hay actos culturales, hay una variedad cultural increíble, y así hay que añadir a las que hacen las asociaciones. También, obviamente, recordar que hay asociaciones en nuestros barrios que están tirando muchísimo y que lo están poniendo en primera línea. Como es el caso de la Asociación de Zarragones de Luco de Giloca, que percibe mil euros para su tradicional carnaval, o la Asociación Batalla de Cutanda, que cuenta con una ayuda de 600 euros. Para financiar todo lo que es la fiesta de Zarragones, que son muy necesarios porque es una fiesta que lleva muchos gastos, y nada, muy agradecidos a la corporación. Siempre vienen bien para los gastos anuales, como puede ser el seguro de responsabilidad civil, la página web, la supervisión de todas estas cosas. Solemos coger estos dineros y hacer los gastos que tenemos siempre todos los años, como sabemos que este convenio es algo que tenemos fijo, y gastarlos ahí. La tradición y el folclore también cuentan con la Junta de Cofratías de la Semana Santa y la Asociación Amigos de la Virgen, perceptoras de 1.300 y 400 euros respectivamente. Bienvenido sea porque todo es necesario. Intentaremos despegar con muchísima más fuerza, a ver si este año ya, pues la Semana Santa, la del 2023, no es la antesala al parón como fue la del 22, sino que es la sala al despegue. Y en la que dinero lo vamos a destinar, pues en nuestra ronda que hacemos todos los años, el 15 de agosto por la noche, y es en lo que se va a gastar. También la revista Cosas Nuestras de la Asociación de Mujeres Santa María la Mayor de Calamocha sigue teniendo ayuda. Para subvencionar una revista que hacemos, que sacamos anualmente, que es interesante, que cuenta cosas de las asociadas, cosas del pueblo, y todavía nos quedan de vender alguna de la tercera edición. Vamos por la tercera, quedan de vender alguna y se sacará ya para el año que viene. Por otra parte, la Comisión de Fiestas del Santo Cristo cuenta con 2.000 euros. Es importante esta aportación por parte del Ayuntamiento. Nos viene bien para el monto total de lo que ha supuesto el gasto de fiestas. Con esta firma, el consistorio sigue dejando constancia de su apoyo al asociacionismo. La rúbrica de los convenios anuales continuará este martes por la mañana.